Chachuríba, chachuríba, chachuríba Chachuríba, chachuríba ¿Cómo te ves? ¿Cómo te ves? Soñando contigo ¿Cómo te ves? Soñando de amor Ayer te besé, te aprendí De lo que yo te agradecí Y te crees Mi amor Ayer te besé Y te ha ido Ayer me sentí Tu calor Ayer Me sentí en la gloria Ayer Tú perdiste tu amor Bueno, nos sentimos muy contentos de estar en Miami Hacía muchos años que queríamos estar acá Sabemos que la otra parte del pueblo cubano está aquí Nosotros los Zafiros estamos cumpliendo 53 aniversarios de fundados Y vamos a compartir junto a este pueblo cubano nuestras melodías, nuestras canciones Para por supuesto hacernos mucho más contentos, que se sientan mucho más contentos, mucho más felices con nuestras canciones Y por supuesto con nosotros van a compartir dos de los fundadores de la agrupación en la década del 60 El señor Miguel Cancio Soria y el señor Oscar Aguirre Dos de esos fundadores que van a compartir junto con nosotros, porque esto va a ser una fiesta La fiesta de los Zafiros con todo el pueblo cubano, porque cada uno de ellos tiene un pedacito de Zafiro en su corazón Club Rajoy Esther ¡aat! Club Rajoy ¡aat! Club Rajoy ¡aat! ¡aat! que sal a Club Rajoy interactos Club Rajoy Club versucht Club Rajoy y materia que sal a Salва свой dos de los shows PP ¡sé EVERYB haven Google 哪 origin talk Brothers El arco caliente en el sol Cuando suena incongruión Se quito y el bombón Se marchó en la corona Y se forma rombón Pero que mi corazón Para mi corazón Pero que mi corazón Para mi corazón Nicolás, venga a gozar Venga a bailar, venga a gozar Nicolás, venga a gozar Pero venga a bailar, pero venga a gozar Nicolás, venga a gozar Yo vengo regando flores Desde Santiago a La Habana Yo vengo regando flores Desde Santiago a La Habana Beso a quien me dé la caña Y flores quizás mejores Nicolás, Nicolás, Nicolás Y flores quizás Stories Venga a bailar, venga a bailar Y flores quizás Gracias, venga a bailar No se venga a bailar Yo vengo regando Que yo vengo gozando Yo vengo a bailar Yo me voy caballando Con mi new year A bailar 就是 Emgores, y flores quizás Gracias a ti Cuando no venga,